La Guardia Civil ha desmantelado un clan familiar dedicado al tráfico de drogas al menudeo. La Operación Duamar, como ha sido bautizada esta investigación, se ha saldado con la detención de siete mujeres y dos hombres. El juzgado de guardia e instrucción de Elda ha decretado el ingreso en prisión de tres miembros del grupo criminal, incluida la líder de la banda. Las investigaciones se iniciaron en el mes de marzo de 2022, cuando miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local de Villena, mediante las manifestaciones de diversos vecinos de Villena del barrio conocido como El Raval, tuvieron conocimiento de que un clan familiar asentado en dicha localidad se estaba dedicando al tráfico de drogas, generando con ello una gran alarma social. En una primera fase de la operación, con el fin de comprobar los supuestos hechos delictivos e identificar a todos los miembros del clan, los agentes acreditaron que el clan traficaba con cocaína, heroína, hachís y marihuana. Además de los implicados directos, los investigadores identificaron a un taxista de 50 años vinculado a la organización delictiva, quien se dedicaba al transporte de la droga y de los miembros del clan. Las investigaciones concluyeron con la detención de los nueve miembros del clan y la investigación del taxista, siéndoles imputados los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.